hola mi gente linda de mi canal entonces hoy como les prometí les traigo un nuevo vídeo pero esta vez les voy a mostrar las partes turísticas de curitiba ya que estamos en el mes de diciembre mes de navidad entonces toda la ciudad se ha ordenado se ha puesto muy bonita así que quiero mostrarles un poquito aquí queda cerca de mi casa esto es una galería que queda súper cerca decorado súper bonito entonces esta es la primera parada que vamos a hacer el día de hoy les voy a mostrar otras cositas más que está súper súper bonita para ustedes entonces aquí estamos en el paseo público que es una plaza súper bonita en el antiguo zoológico de curitiba vamos vamos esta plaza es súper bonita tiene todo es súper tranquilo aquí viene mucha gente para comer entonces aquí estamos nos encontramos en el café ser hermoso lo bueno de aquí de curitiba es que todas las atracciones que se hacen para nada para navidad son gráficos ya no necesitas pagar absolutamente nada entonces vamos a subir al café ser vamos a ver a sacar una foto y luego voy a seguir mostrándole mucho más de esta vez y 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 nos vinimos acá al shopping muller es muy bonito y cada shopping aquí en curitiba es adornado con el tema de navidad entonces quiero mostrar algo muy bonito pero una cosa que quería decirles este que quería que ustedes vean que es súper ordenado disculpen me mojé está lloviendo el clima de curitiba y no pude subir al carrusel quería subir al carrusel pero no porque no tengo 12 años pero para nosotros vamos con este tour navideño esto es lo más hermoso miren como todo lo decoran con el estilo de navidad no da para sacarse una foto hermosa no vamos a sacarnos entonces estamos seguimos en el shopping muller lamentablemente no vamos a poder mostrar las otras cosas porque está lloviendo pero les vamos a estar aquí ah 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 No se olviden que van a ver los videos. Espero que les haya gustado este video, no olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal y sobre todo compartirlo con todas las personas. Chau chau. 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 Chau.